Una profesora nueva encontraron hoy los niños de primer año básico del Liceo Maipo. Rocío Cáceres, actual jefe técnico comunal, los recibió este lunes, dando inicio al programa piloto de la corporación que apunta a entregar herramientas técnicas a los establecimientos mediante la práctica. Miguel e Ignacia, alumnos de primer año básico, se mostraron contentos con la clase de Cáceres y comentaron el trabajo que han realizado con ella. Oye, ¿y qué te pareció hoy día llegar a la sala y que había una tía nueva? Que está bueno, porque sí, porque algunas veces tenemos que trabajar con otras tías, no solo con una. Oye, ¿y qué aprendieron hoy día? Estamos reforzando, estamos delante, reforzamos la letra y cantamos las canciones de las vocales. Perfecto. ¿Y a ustedes les gusta que haya una tía nueva hoy día? ¿Sí? ¿Y qué han aprendido hoy día? La letra. La Magíster en Gestión y Liderazgo Educativo comentó que esta iniciativa nace del equipo técnico y busca, a través de la realidad de cada establecimiento, generar mejores estrategias educativas. Comentarte que esta es una iniciativa del equipo técnico de educación. Yo actualmente estoy ocupando el cargo de jefe técnico comunal. Bueno, señalar que el director del Liceo Maipo me solicitó ayuda principalmente en el primero básico, donde yo tengo la mayor cantidad de herramientas para poder ayudar técnicamente a la docente. Creemos cierto que es súper importante además, fundamental, que el equipo técnico, ya que son todos los docentes y todos además especialistas en distintas áreas, puedan venir al aula, ver la realidad de cada establecimiento, ver la realidad de los alumnos que atendemos y poder entregar mejores estrategias educativas desde la corporación. Iniciativa que es valorada por el establecimiento, dentro del cual se realizan diversas dinámicas para mejorar aprendizajes y aumentar promoción y asistencia. Así lo señaló el director del recinto, Juan González. Nos parece tremendamente importante porque tenemos en el curso primero básico una situación bastante complicada. Niños que no tienen ciertos hábitos, ciertas conductas y estamos haciendo los mayores esfuerzos porque estos niños puedan incorporarse en su curso como todos los niñitos, que puedan aprender, que puedan avanzar. Y nos parece tremendamente positivo que la corporación haya accedido a nuestra petición de incorporarse con nosotros para poder tener otra mirada respecto del tema que estamos teniendo acá con un primer año base. Nuevas iniciativas que nacen desde la Dirección de Educación Comunal, enfocadas en mejorar la calidad de la educación pública. Yo no les dije, no, sí, 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 estamos detectados.